...de contar con un ser superior que nos vigila y protege. Sí, te pido disculpas. Casi no... Cuando te acercabas a Oasis, él me dijo que venías... ...y me envió a conocerte en persona para comunicarte su petición. Desea reunirse contigo. Serás el primer extranjero con el que se reúne desde... Sí, persona, para verlo. Debes pasar la ceremonia de la purificación. Ah. Es... Es muy sencillo. La savia purificará tu cuerpo y te prometo que no te... Dale, de acuerdo. Muy bien. Acá. Visión añadida. Oasis. Mierda, caidón de FPS. Ah. Oasis. Ah, no la puedo usar. Ah, una negra. Ah, no es negra. Andáte la mierda. Barley no está en ti. Ah, tal vez sí. Cuando estés listo, bebe de la pila. No, ya, va. ¿Qué ocurre? ¿Por qué te vas? No, 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 está habiendo algo, está habiendo algo. Está habiendo algo, perdón. Está habiendo algo. Voy a ver la savia. Uy, mierda, la pipa de la paz. Ahora pronunciaremos la bendición para alejar cualquier peligro que el extranjero pueda acarrear antes de entrar en la arboleda. Os ruego que os vayáis, agentes de la destrucción, mediante el poder de su divina voluntad. Dejad inmediatamente nuestros hogares y cuerpos. No anidéis más en ellos. Marchad a lugares donde no podáis hacer daño a nadie. En el nombre de su frondosidad invoco su ira sobre vosotros para que carguéis con ella donde quiera que vayáis. Y, menguando día a día, desaparezcáis. Excepto allí donde sirváis a la salud y bienestar de la humanidad que no quede huella de vuestra presencia. Que su bondad nos otorgue todo esto. La que nos va a juzgar a vivos y muertos y al mundo por su verdor. Amén. Pronto caerás en un sueño profundo, extranjero. Y cuando despiertes, presenciarás en persona su gloria. Uhhh. ¿Lul? ¿Dónde mierda estoy? La ceremonia. ¿Dónde carajo estoy? Se ve tan lindo todo esto. Así es por acá. ¡Vamos! Ahí está ¡Uy, la puta! Un hombre es Mizarrey ¡Pum! 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 ¡Uy, la puta! ¿Cuántos son? ¡Mierda! Eh... Pistola del caído ¡No, no le hace una mierda! ¡Eh! Atomizadora alienígena ¡Uy, ahí hay un hombre pinza! Como está bogeado, lo voy a matar ¡Pelotudo! ¿Por dónde yo quiero ir ahora? Es por acá, ¿no? Ni siquiera se dice por acá en camino A ver Mmm, parece que sí fuera por acá, pero no 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 Me parece que por acá no es Ah, vámonos ¡Mmm, lool! Acá está el árbol El dios, supuesto dios Mierda Me alegra que por fin Hayas despertado No puedo creer que te obligaran A organizar aquella ceremonia Sin pies ni cabeza ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! Me oyen cuando les hablo Pero no me escuchan Ni yo Bueno Yo hablo con Herbert Pero A decir verdad Nunca me responde No Empezó a crecer alrededor de mí Igual lo hizo por llamarlo siempre Herbert En realidad se llama Bob Bueno Por decirlo de alguna manera Sí Bob Empezó a crecer por encima de mi cabeza Y Bueno Al final creció más que yo Y Luego Acabé dentro Sí Ya lo sé Bueno Mejor dicho Lo sabemos Bob Y yo Te he traído aquí Para pedirte un sencillo favor Me harías el favor De matarme ¿Lol? Estoy hablando totalmente en serio ¿Me harías un gran favor? Ya ves Llevo más de dos décadas aquí clavado Los únicos amigos que tengo son Bob Y esos bichos raros de ahí Que me cre... ¿Y? ¿Cómo puedo explicarte yo esto? Últimamente Estoy... No sabría decirte dónde está todo lo que he hecho en falta Pero claro Se trata de mis... El caso es que Bob Ha absorbido algunos de mis... Y... Y... Vaya hombre De todos los habitantes del yermo Solo te pido Que te lo piens... Piensa... No, no... Herbert es el árbol Su verdadero nombre es Bob Pero yo le llamo Herbert Pero yo lo que queda de mí Mira Deja que el viejo Bob A veces noto que algo me hace cosquillas Creo que la mejor solución para entrar ahí abajo Es obtener... Se supone... Mmm... Llevo veinte o treinta años Literalmente ¿Te imaginas estar inmovilizado en un lugar? Y encima Tengo a estos guardárboles Importunándome cada día He intentado ser feliz De veras ¿Te imaginas algo así? Cuando te vi venir hacia Oasis En eso tiene Te juro que si me esfuerzo Veo todo lo que nervio Creo que está dando celos a Bob Me da un poco de vergüenza La verdad Una vez al año Bob decide que va a empezar A desarrollar Una Unas vainas extrañas Llenas de semillas Bueno Si hay un... Las llamo las semillas de Herber Es que yo quiero que... Mierda Quiero que... 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 Es posible Que esto se esparciera por todo el yermo Pero no Parece que no va a ser posible Mierda Sabía que me... Quizá esté perdiendo la chaveta De puro aburrimir Creo que está dando... Oh, no, 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 no Con el corazón No Bueno, matar a Harold quemándole No Le va a doler mucho No queda otra opción Que entrar a las cuevas de abajo Y destruir el corazón de Harold Y se van a morir todas las plantas Que yo lo que quería Era que sobrevivan Quería toda esa cosa Pero no me queda otra opción Parece que no es una opción válida Tratar de espaciar todo esto por el yermo Así que... No me queda otra Que cumplir al menos lo que decía Un maltrato Hacer que todo el yermo tenga hojas O sea, a cambio de... Que una persona sufra... Estás muy equivocado ¿Por qué crees sino que él iba a pedir ayuda a un extranjero? El extranjero ha venido a salvarnos de nuestros enemigos A aislar este lugar del resto del yermo para garantizar su seguridad No a explotarnos Tanto predicar sobre la paz y resulta que no quieres que nadie más disfrute de su legado Eso no es lo que él habría querido Si dejamos que el milagro continúe extendiéndose Lo pondremos en peligro No puedo permitir que eso ocurra Parece que esta vez, es mi esposo Tampoco vamos a ponernos de acuerdo Creo que deberíamos hablar con el extranjero Vale Pero ¿por qué si no iba a poder acceder el extranjero a la armoneda? Tal vez sea una prueba Eso, debe ser una prueba Sé por qué has venido Y a pesar de lo que opina mi esposa Sé que harás lo mejor para Oasis Al fin y al cabo, él te eligió Y sé que jamás nos habría dejado en manos de alguien peligroso Ay, a ver Oh, te está poniendo a prueba como hizo con nosotros Quiere poner a prueba tu fe con estas historias increíbles ¿Quién sino un dios podría...? No te preocupes A ver El grande suele hablar con muchos acertijos Pero esa es su forma de expresar Últimamente mis conversaciones con él han planteado varios enigmas Creo que... La influencia del grande está creciendo No podemos permitir que Oasis llame tanto la atención Estás malinterpretando sus palabras, amigo Desea que elimines a Top Si pudiera aplicarse a su corazón la misma savia que bebiste para purificarte Dejaría de extenderse Te prometo que no sufrirá ningún daño Eso es todo lo que te pido Ni más ni menos Quiero mucho a Avedul Pero a veces creo que las ramas no le dejan ver el bosque No es ninguna maldición que su influencia se haya extendido Es un milagro Algo grandioso para todo el yermo Claro que sí Él anhela compartir sus milagros con todo el mundo Le está cabreando a base de bien Pero Avedul no se da cuenta del daño que causa Pero ahora que estás tú aquí Sé lo que mi marido quería que hicieras Lo que yo propongo es una alternativa La misma persona que creó la savia Creó también este linimento Si puedes llegar a su corazón Servirá para aumentar su influencia Mierda En lugar de siglos El yermo tardará solo décadas en recuperar el verdor Imagina lo maravilloso que sería Sí Ay, no sé Bueno, acá estoy en una encrucijada Que no sé qué hacer Esta es la opción que yo quería Que nunca hice yo la verdad Porque la primera y única vez